Como si yo prendeste gelato Contigo pa' pasar el rato Te vas solo, dale, olvídate de tu gato Yo no hiciste, tú quisiste Yo te falté, tú lo viste Llevábamos tiempo abellacando así por el DM Me recuerda ese mensaje como a las 3 p.m Yo estaba fumándome un kush montado en la VM Y le llegué a donde tú estabas, más sin GPS Me envió una foto en panty y yo me puse bien bellaco Le dije, espero que respondas si yo te lo saco El cel ya tenía un por ciento, si no recuerdo Pero llegué a tu apartamento Y chingamos bien rico Me acuerdo, eran las 3 y pico Yo no insistí, tú quisiste Yo te comí, te viniste Y chingamos bien rico Me acuerdo, eran las 3 y pico Yo no insistí, tú quisiste Yo te comí, te viniste Lo que tenemos no es serio Serio, serio, serio Lo que tenemos no es serio Serio, serio Estábamos chingando y él se lo ha pagado Me dijo, tú te quedas aquí, no vas pa' ningún lado Tenía un tubo en el cuarto, así como en el street club Ella no lo usaba, pero por mí lo estrenó La baby me sorprendió cuando bajo la espalda y subí el booty Flaca, pero esa ya trata heavy duty Y yo jugué a un comodito en un chure Me la comí como si fuera un más fluty Los pantalones bien puti Lo olía rico hasta el cuti En cuatro yo le hice un chute Yeah, y le saqué todo el muti Baby, ¿te acuerdas? Y chingamos bien rico Me acuerdo, eran las 3 y pico Yo no insistí, tú quisiste Yo te comí, te viniste Y chingamos bien rico Me acuerdo, eran las 3 y pico Yo no insistí, tú quisiste Yo te comí, te viniste Lo que tenemos no es serio, serio, serio Lo que tenemos no es serio, serio, serio Hola amor No sabes la falta que me haces Te extraño No sabes cuánto quisiera estar contigo esta noche No, esto está contigo esta noche Uno está contigo esta noche Mi nada la de así Escucha por debajo Y me siento Gracias.